25 años potenciando la presencia en internet de grandes empresas de la región Soho, diseñando experiencias Bite Me Burger, hamburguesas sanguas orgánicas, libre de hormonas, de esteroides y de antibióticos Sabor inigualable, hamburguesas hechas con verdad Y, porque no da lo mismo por quien votar Conoce a los candidatos a escribir la nueva constitución para Chile Sus ideas y propuestas en ciudadanoempoderado.cl Presentan Sin Filtros Muy bien, señoras y señores, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas Se inicia una nueva conversación, un nuevo debate acá Construyendo el Chile que viene Es la bajada que ocupamos siempre para dar cuenta de lo que ocurre en este estudio Con nuestro panel y con nuestras invitadas Todos los días tenemos a dos candidatos o candidatas a la convención constitucional Hoy día tenemos un tremendo tema, ya se los vamos a contar Antes, darle las gracias por todos sus mensajes a través de nuestras redes Recuerden que podemos conversar a través de Twitter y a través de nuestro Instagram Sin Filtros-TV, eso es Y en YouTube también estamos ahí, todos los programas quedan albergados para que los vean, se los repitan Los compartan con sus amigos y todo aquello Para ampliar más el círculo, la comunidad de Sin Filtros Hoy conversamos acerca de un tema que divide esencial y estructuralmente a las personas Hablamos de derechos sexuales y reproductivos Lo que nos lleva a conversar acerca de aborto en Chile Vamos a tener un contacto en breves instantes con una periodista argentina Para que dé cuenta de alguna manera de cómo fue el proceso allá Recuerden que el día 30 de diciembre, Argentina despenalizó el aborto hasta las 14 semanas de gestación Es un proceso que se siguió con atención acá en Chile Y que los grupos de una y otra postura miraron bastante de cerca Queremos conocer lo que ha significado para Argentina la despenalización del aborto Y vamos a tener una breve conversación en unos minutos más con una colega desde Buenos Aires Por supuesto, la conversación con el panel como cada día Y nuestras invitadas en el día de hoy Por cierto, porque conversamos un tema que les concierne fundamentalmente a ellas Como siempre, esto parte con el contexto Este es el informe del día de hoy Hay algunas materias de índole valórico Que inevitablemente deberán atenderse en el proceso constituyente que enfrentamos Los derechos sexuales y reproductivos están en la agenda desde hace bastante rato Y sin duda, serán tema de debate en la próxima convención constituyente El aborto o la interrupción voluntaria del embarazo Está completamente prohibido en cinco países del mundo Malta, Polonia y el Vaticano en Europa Y en América, Nicaragua, El Salvador y República Dominicana Entre nuestros vecinos sudamericanos Hay países con una tradición de adelantados En la protección de derechos fundamentales, sociales y laborales La República del Uruguay fue el primer país de la región Y uno de los primeros del mundo En legislar respecto de la interrupción del embarazo En 1938 Argentina lo consiguió hace muy poco Cubierta de pañoletas verdes Al amparo de la ley 27.610 del 30 de diciembre del año 2020 Estableció que el aborto inducido es legal y gratuito En los casos ya habilitados desde 1921 Aborto terapéutico y casos de violación O en todas las demás situaciones Cuando la gestación no supere la semana 14 inclusive En 1988 Francia fue el primer país del mundo En legalizar el uso de un medicamento abortivo Llamado Mifepristona Conocido inicialmente como RU486 Su uso está permitido hasta las 7 semanas de embarazo En Brasil se ha reflexionado desde 1940 Sobre las condiciones y las penas vinculadas A todas las versiones de un aborto Que son ilegales pero no punibles Y se considera primero la protección de la vida de la madre Los casos de violación Y la posibilidad de un feto anencefálico En Reino Unido la interrupción voluntaria del embarazo Es legal desde 1968 Hasta las 24 semanas de gestación En los territorios de Inglaterra, Gales y Escocia Y además esta es una prestación condicionada Que solo entrega el Servicio Nacional de Salud de Gran Bretaña Siguiendo con la misma lengua Se puede consignar que el aborto inducido Es legal en todos los estados de los Estados Unidos Desde que una sentencia de la Corte Suprema El caso de Roe vs Wade Lo estableció de esa manera El 22 de enero de 1973 Y en Chile ¿Cómo lo harían ustedes Estimados panelistas Y nobles candidatos? Muy bien, ahí estaban los datos Qué pasa en otras latitudes En otras regiones Cómo lo han hecho en Gran Bretaña Qué ocurre en Brasil Qué pasó en Uruguay hace tanto tiempo Y quiero también integrar a este grupo de países A los argentinos Ah no, pero antes voy a presentar a los panelistas Perdón, voy a presentar a los panelistas Primero Francisco Javier Orrego ¿Qué tal? Muy bienvenido Muchas gracias Iván Irina Calamanos, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú Iván? Bienvenida Nico, ¿cómo estás? Todo bien, buenas noches ¿Todo bien? ¿Contento? ¿Con ganas? Contento y con muchas ganas Perfecto, muy bien Magdalena Miriel, ¿cómo le va? Muy bien, gracias Aquí venimos de nuevo a la pelea ¿Por qué a la pelea? Al debate, a la conversación Al debate Muy civilizado ha sido siempre Donde fue debatido Y donde hubo enfrentamientos Por supuesto, tomando en cuenta el cariz del tema Fue en Argentina Que hace muy pocos días Despenalizó El aborto La interrupción Del embarazo Desde las 14 semanas De gestación Y para conversar acerca De lo que fue ese proceso Estamos con la colega Periodista Andrea Duplá Periodista de Tele9 Directamente desde Buenos Aires Andrea, muchas gracias Gracias por este contacto ¿Cómo estás? Muy buenas noches Hola Iván Hola Alpanel Buenas noches Buenas noches también a la audiencia Allí Del otro lado de la cordillera A mí me gusta decir Que a veces lo que nos separa Nos une Y argentinos y chilenos Estamos atravesados Por esa misma cordillera Nos separa Pero tal vez nos una Podemos verlo de las dos maneras Y te hago una Chiquitita 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 Corrección Argentina no Despenalizó Los abortos Sino que los legalizó Que es bien diferente El concepto Y una Un pedido Y una propuesta A ver Un pedido ¿Qué les parece Si en vez de hablar De aborto Hablamos de interrupción En la del embarazo El aborto Ya es una palabra horrible ¿No es cierto? Que suena horrible ¿Vieron como esas cuestiones Lombrosianas Que a veces Ya por su Alguien por su rostro Por su aspecto físico Ya tiene mala prensa Bueno El aborto ya creo Que ya con esa palabra Tiene una connotación Tan negativa Bueno Yo creo que acá Parte del debate Fue básicamente ese Nadie puede estar A favor del aborto En todo caso Uno estaba A favor del aborto legal Y en este sentido Yo prefiero hablar De la interrupción legal Del embarazo Bueno, fantástico Conversemos entonces Acerca Bajo ese concepto Te quería preguntar Y te quería plantear Que nos hicieras Una bajada muy pequeña Acerca de cómo fue El proceso en Argentina Que seguimos con atención Desde acá Veíamos como en un primer comienzo En la Cámara baja No se conseguían los votos Luego en el Senado Tampoco ¿De qué manera crees tú En un tema Donde no hay grises Que suele ser De convicciones Profundas Fundamentales A medida que empezó A pasar el tiempo Y a propósito De el trabajo Que hicieron Organizadamente Los grupos A favor y en contra Finalmente Se consiguieron Los votos ¿No? Porque uno Uno podría pensar Que una persona Que se plantea En favor O en contra De la interrupción legal Del embarazo Es muy difícil Que cambie Su postura ¿Qué es lo que Pesó ahí? ¿Qué es lo que Ponderó para que Eso pasara? Tenemos que incluir En todos los factores Que nombraste a la política Iván Los valores de la política En 2018 Hubo un largo Proceso judicial Que se vio frustrado En el Senado De la Nación En la Cámara Alta Si bien había tenido Aprobación Entre los diputados En 2018 En el Senado No encontró El apoyo Básicamente Ustedes saben Obviamente Los senadores Representan A los estados Provinciales Y los estados Provinciales Específicamente Del norte De nuestro país Están muy vinculados Con la iglesia La iglesia Tenía mucho peso Y además Lo que te decía La política En 2018 Gobernaba Mauricio Macri Aún Que si bien Él fue quien Habilitó En su momento Dio como Bueno Entrego las visas Para que El Congreso Debata Algo que nunca Se había debatido Antes Su postura Personal Su postura Su convicción Era contraria En este sentido Casi pareció A lo que le pasa A usted con Piñera Que no acompaña En su posición Personal Individual En el proyecto Durante La campaña Electoral Alberto Fernando Fernández Había prometido Que parte De su compromiso Estaba En enviar Un proyecto Del Poder Ejecutivo Esta es la diferencia En 2018 No había sido El Poder Ejecutivo El que había enviado El proyecto Esto era un proyecto Presentado por distintos Legisladores Acá lo que se debatió Fue el proyecto Presentado por el Poder Ejecutivo Con todo el peso Que eso tiene Incluso La posibilidad De que Cristina Kirchner La vicepresidenta La ex vicepresidenta Que en su momento Ella misma Se había manifestado En contra De la introducción Del gran del embarazo Esta vuelta De tuerca Si le hubiera Tocado votar No tuvo que hacerlo Porque no tuvo que Desempatar Los votos En el senador Pero si le hubiera Tocado hacerlo También hubiera Votado a favor Estamos conversando Con Andrea Duplá Desde Buenos Aires Argentina Periodista de Telenueve De la ciudad De Buenos Aires Te quería hacer Otra consulta Yo me imagino Que luego de un cambio Tan estructural En una política Tan de fondo Que tiene que ver Con los derechos Reproductivos De las mujeres El país Al día siguiente De que se votó Todo esto Tenía Una Un cariz Distinto ¿Cómo se vivió Digamos En el espacio Público ¿Cómo se vivió En los grupos Pro Aborto Perdón que diga La palabra Pero creo que Funciona más fácil En este contexto ¿Cómo ¿Cómo se está viviendo En Argentina Sigue Digamos De alguna manera La estela De lo que fue La votación De este proyecto De ley Los grupos Feministas Y los grupos Que alientaban La interrupción Voluntaria Del embarazo Ya habían ganado Las calles Desde hace mucho tiempo Te diría que ahora Lo que se nota más Son los planteos De los grupos Pro vida Que ya varias veces Hicieron planteos Vía judicial Para impedir La aplicación De esta ley No es fácil No es una ley Que haya venido Sola Hay que decirlo Es una ley Que vino también Acompañada Por el plan De los mil días Y esto también Ayudó A que marchara Por un sendero Más fácil En el Senado Donde también Había miedo Que se trabara Como en 2018 Este proyecto Lo que hace Bueno Es ofrecerle A aquellas Mujeres gestantes Aquellas Chicas embarazadas Que tal vez Su decisión Sería abortar No porque no quieran A los bebés Sino porque tienen Mucho miedo De no poder Afrontar su crianza Por la situación Económica Lo que hace Este plan De los mil días Es brindarle Una asistencia Al Estado Para poder llevar Adelante Ese nacimiento Y esa crianza En los primeros años De vida De su chiquito Esto también Ayudó A que se votara El problema Está Que decía En los grupos Que están en contra De esta ley Ya hubo Diferentes Presentaciones Judiciales Te decía Y además El temor Iván Es Que pasa Con los sujetores De conciencia Vos sabés Que la ley Aquí Que resenaliza Y legaliza También El aborto Incluye La objeción De conciencia Personal No la institucional Es decir Un médico Puede decir Yo por mis Convicciones religiosas Por mis convicciones Personales Por mi formación Humana Yo no estoy De acuerdo Y me niego A realizar la práctica Pero la institución Tiene que garantizar La existencia De un profesional Que sí Pueda darle El derecho A una mujer O una persona Gestante Como dice la ley A mí me gusta Hablar de mujer Pero la ley De hecho dice Persona gestante A poder Cumplir con ese Derecho Parte de lo que En la institución Vos sabés Vos sabés que Tanto las públicas Como las privadas Tienen la obligación De cumplir Adelante Con la norma Pero muchas mujeres Te decía Tienen miedo De ir a una institución Y que Por la cuestión Por el vericueto De la objeción De conciencia La práctica No se lleve a cabo Alguien la trabe Entonces Muchos sabés Que han propuesto Y es muy interesante Un registro Un registro De objetores De conciencia Cosa de que Toda la población Sepa que médicos De antemano Están en contra Para después No tocarse Con sus perezas La periodista Andrea Duplá De Tele 9 En Buenos Aires Argentina Entregando una perspectiva De lo que fue La legalización De la interrupción Del embarazo En Argentina Hasta las 14 semanas Es el tema Que nos convoca En el día de hoy Acá en Sin Filtros Andrea te queremos Dar las gracias Sabemos que Tienes que hacer Otra cosa en este minuto Y que estás contra el tiempo Así que Muchas muchas gracias Por este contacto Y que te vaya muy bien Muchas gracias a ustedes Y déjame decirte Simplemente una Si puedo Simplemente una Una reflexión El proceso Que va Que va a venir Seguramente El de ustedes También va a ser largo El proceso También va a ser Donde la política Meta la cola Pero Aquí en Argentina Pasó algo muy particular Y yo estoy segura De que en Chile Va a suceder Lo mismo Y es que van a ver Que al final del camino Las posturas De los políticos Van a terminar Sin individuales Es una cuestión Tan personal Son posturas Tan sensibles Tan atravesadas Por sentimientos Tan Tan íntimos Que van a ver Que no va a haber Posturas de bloques Creo que es el único Tema Donde La política Queda Atravesada Por esa Transversalidad Si se me permite El juego de palabras Aquí la grieta Tiene otras formas Hay grieta Pero es de De distinto color Y de distinta Y de distinta Contextura Yo creo que a ustedes Les va a pasar lo mismo Vamos a ver Que es lo que va a pasar En nuestro país Seguramente estamos Muy cerca de ese debate Así que te queremos Dar las gracias Por este contacto Por tus conceptos Y que te vaya Muy muy bien Muy amable Nuevamente Cariño enorme De este lado A la provincia Chao Hasta luego Ahí estaba La mirada De Andrea Duplá Periodista argentina Comentábamos Al inicio De esta conversa Que se había Legalizado O sea Muy poco El aborto En Argentina ¿Qué tenemos En materia constitucional En el día de hoy Y cómo está conceptuada La vida Y su respeto En la constitución Política Del estado Hoy Artículo 19 Número 1 Estoy partiendo Como parte del pancho En la otra Artículo 19 Número 1 La protección Del derecho A la vida Inciso 2 La protección Del derecho A la vida Del que está Por nacer Solo eso Pero Aquí también Tenemos mucho Por consagrar En la nueva constitución La consagración De la autonomía Reproductiva A las mujeres La consagración De los derechos Sexuales Y reproductivos Que después También puede tener Regulación Legal Pero Consagrar La maternidad Voluntaria Consagrar La prohibición De todas formas De causar Un mal físico A la mujer Que va a tener Un hijo O hija Consagrar La prohibición Del aborto Forzado O de la Esterilización Forzada En definitiva En materia Constitucional Hay un camino Bien importante Y bonito Ahora En Chile Lo que estamos Discutiendo Es la despenalización Y ya nos Decía la invitada Anteriormente Que hay una diferencia Entre despenalización Y legalización ¿Cuál es la diferencia? A ver si la podemos Para que las personas Entiendan Claro Básicamente En sencillo Y ahí Irina También puede complementar La respuesta Después La despenalización Supone que una conducta No va a ser sancionada Pero la legalización Va más allá Y supone regular El ejercicio del derecho Por ejemplo A través de prestaciones Que se le otorgan A las mujeres Que van a interrumpir Voluntariamente Su embarazo Por lo tanto Nosotros deberíamos Pensar o propender A la legalización Más que a la despenalización Pero hasta el momento Solo hemos avanzado En la despenalización En las tres causales ¿Quién? Irina Me gustaría hablar Entonces A mí Sí Me gustaría decir Un par de cosas Sobre lo que dijo Andrea Más que el tema Tan legal También se los dejo A los abogados Encantada Pero este es un tema Como de social O sea Que nos atañe Profundamente A las mujeres Y a la sociedad completa Entonces creo que Dejarlo con el tema Tan leguleyo Me choca Quería partir Por lo que dijo Andrea Pero de qué manera Lo podemos regular Entonces No, no, no Quiero irme a los conceptos Andrea dice No hablemos de aborto Hablemos de interrupción Del embarazo El lenguaje Es el lenguaje Que usamos todos Independiente de lo que uno quiera Que signifiquen las cosas Estamos hablando de aborto De matar Un ser vivo Un ser de la especie humana Si no queremos ponerle persona Un individuo de la especie humana Y eso es Y otro tema Que Justamente la discusión Disculpa ahí Es que El verbo que tú utilizaste No necesariamente es matar O deshacerse Lo que tú quieras Pero es aborto Es aborto Y no porque no le queramos decir aborto Porque la palabra Ya era fea Eso me parece Un de los eufemismos Que no Yo no estoy de acuerdo con eso Espérate Espérame Una cosa más Sí, por favor Hablo de que no se quería De que las mujeres Que no se podían hacer cargo De sus hijos Después Que en el fondo En gran parte Se aprobó por eso Pensando en esa problemática Eso Eso sí que lo encuentro Como que nos atañe directamente O sea Como que la sociedad completa En vez de darle una solución A las mujeres Que obviamente Nadie Nadie por lo menos en Chile Va a abortar por gusto ¿No? O sea Se entiende que Las mujeres están en una En una situación muy complicada Entonces decir Que solamente Porque no se iba a poder Hacer cargo de su hijo La solución es esta La solución es que La sociedad completa Genere una red de apoyo Y una red de ayuda Con todo A través de instituciones privadas Estatales Que ya existen Que dan un apoyo importante Y por ahí Va el apoyo Y la solución De esto La solución No es La interrupción Del embarazo O aborto Irina Caravanos El lenguaje es importante En el sentido De que algo penalizado También se reproduce Su criminalización A nivel social Y a nivel del lenguaje Y por ende Desde el feminismo También en muchos casos Hablamos de prefigurar Es decir Llevar hacia adelante Dar un paso adelante Para configurar Nuestro presente De manera de Plantear El ideal O la dirección Hacia donde Quisiéramos ir También en el lenguaje Creo que La legalización De la interrupción Del embarazo Me parece Que para personas Gestantes Porque acá también No hay que olvidar El género Y que no siempre Una persona Tiene que considerarse Mujer Para estar gestando Perdona ¿Quién va a estar Embarazado entonces El hombre? No Lo que pasa es que El género Digamos Tiene diversas formas De poder Describirse Y determinarse A propósito De que la sociedad Influye Tremendamente En esa definición Y los roles Que reparte Entonces Si es que Nosotros creemos En un binarismo Creemos que Solo hay hombres Y mujeres Pero Existen otros géneros En donde Una persona Por ejemplo Se puede considerar No binaria Pero puede tener Capacidad de gestar Y en ese caso Una persona Gestante Bueno Solo para Terminar No, pero es interesante Es una distinción Por eso no voy a discutir De hecho por eso Sale en Argentina Esa palabra Considero que Acá hay algo relevante A discutir también Que es en materia De salud Por ejemplo En materia de Cuán integral Va a ser Nuestra acción legal O constitucional Que garantice Estos derechos Sexuales y reproductivos Y justamente La diferencia Entre despenalizar Y el aborto legal Está en ese ámbito Ya que Se pueden ampliar Los ámbitos En los cuales Tenemos que regular Por ejemplo La educación sexual integral Por ejemplo El tema de La planificación ¿Cierto? Familiar O la planificación De si se quiere Estar en otro momento Los riesgos Que corren las mujeres Actualmente Al abortar clandestinamente Y lo que eso puede implicar Para su fertilidad Futuro Etcétera Francisco Nico Planteaba que había Una posibilidad De consignar Una serie De derechos Vinculados A los reproductivos Digamos Y sexuales Que van mucho más allá Del enunciado Que aparece hoy En la carta fundamental ¿A ti te parece También que es una posibilidad Y una oportunidad Para incorporar Mayores distinciones Respecto A esta Temática? Mira Lo primero que me pasa Es que Primero Quiero que estemos Todos a la altura De un debate Tan importante Como este Para mí eso es Súper importante Porque es un tema Que saca demasiadas Pasiones internas En donde lo ideológico Está muy fuertemente Focalizado Yo por ejemplo Me defino a priori Inmediatamente Como pro vida Y eso va Desde mi concepción Católica Desde cuando existe La vida Y entiendo Que hay gente Que no es católica Que no tiene Esa misma concepción Hay gente Que va a argumentar Desde lo biológico Pero desde lo netamente Constitucional Efectivamente Hay una especie De vacío legal Toda vez que La constitución No dice Que se protege A la persona Que está por nacer Dice que la ley Va a proteger La vida Del que está por nacer Entonces le entrega La protección No al rango Constitucional Sino que se lo entrega La ley Y esto es algo Que a mí me preguntan Muchos Entonces Como si La constitución Dice que vamos A proteger La vida Del que está por nacer En la práctica En Chile Tenemos una ley Que facilita El aborto El aborto Lo posibilita Toda vez que Hay una distinción Jurídica Entre el momento Desde que hay personas Desde cuando yo soy Sujeto de derechos Es que el Estado es blanco Exacto Pero si tú me preguntaras A mí Que tengo que hacer Yo consagraría La protección A nivel constitucional Del que está por nacer Y no se lo entregaría A la ley Eso es lo primero Desde mi perspectiva Valórica Entonces ¿Hay espacio Para manejar Otro tipo de derechos? Claro que sí Y eso Lo tuvo en consideración El Tribunal Constitucional Cuando falló precisamente Esta ley Y ellos lo primero Que dijeron fue Nosotros no nos vamos A meter al fondo Respecto a si esta es una ley Que despenaliza O es una ley Que legaliza No nos vamos A meter al fondo En cuál es el concepto De persona Porque no nos corresponde Lo tercero que dijo El Tribunal Constitucional Es que nosotros Vamos a ser muy diferentes Con el Congreso En el sentido De que ellos representan La voluntad de la mayoría En donde sí El Tribunal Constitucional Hizo un punto Es en la ponderación De derechos Que esto es súper importante Porque entre el derecho A autodeterminación De la mujer Y la protección De la vida Que está por nacer El Tribunal se inclinó Por el primero Y eso te habilita No solamente Que en una próxima Interpretación constitucional De una ley Que sea general Permitir que esta se apruebe Porque en base A esa argumentación Tú puedes abrir la puerta A lo que sería Un aborto despenalizado O legalizado Hasta los 12 o 14 meses De gestación Semana De nuestro Semana Sí, disculpa Semana De nuestros hijos Claro, pero ese ejercicio De ponderación También se puede hacer Cuando la persona gestante Tiene riesgo subida O cuando hay violación Y siempre se hace Claro Es imposible garantizar Un derecho a rajatabla Porque siempre Cuando hay condición De derecho Uno lo pondera Efectivamente Y hay que ponderar derechos Y acá a mí no me gusta Lo que hizo el tribunal Pero hay que respetar Que fue la decisión jurídica Del tribunal En base Muy breve Porque tengo que irme A la pausa Y tenemos que presentar A nuestra invitada Con el catolicismo Para mí va mucho más allá De ser católico O no católico De hecho hay mucho Médico Que defiende la vida Desde la concepción Que no entra En el tema De religión Solo para separarlo Yo creo que Es más transversal Yo voy por lo católico Usted por lo médico En establecimientos públicos La mitad de los objetores Son objetores de conciencia Sobre todo En motivos Por motivo Por la causal de violación Eso es importante Igual tienen que darle una vuelta A la decisión De conciencia institucional Sí, sí, sí Vamos a ir conversando Atención Prepárense para otro bloque Saludamos de inmediato A Soho Porque cuando los sitios web Y aplicaciones móviles Te resultan amigables Te permiten encontrar Y realizar Lo que requieres De manera muy simple E intuitiva Dejándote una muy buena impresión Eso es Experiencia de usuario Y Soho es la empresa líder En América Latina En experiencia de usuario Mejorar la experiencia De tu sitio Mejorar tus ventas Y resultados Ingresa a Soho.cl Y solicita una reunión Por WhatsApp Así no más Vamos a hacer la pausa Y a la vuelta Tenemos a nuestras invitadas Del día de hoy Ambas candidatas A la convención Constitucional Conversamos de Derechos sexuales Reproductivos Interrupción Del embarazo Aborto Te lo nombra Como quiere Aquí está el abanico La pausa Seguimos Ya volvemos Mejorar la experiencia De las aplicaciones Y sitios que usamos Frecuentemente Se ha vuelto fundamental Soho 25 años potenciando La presencia en internet De grandes empresas De la región Desde sitios de e-commerce Venta de autos Casas Y por supuesto Sitios financieros Soho Diseñando experiencias Tranquilo Muy bien Ya estamos haciendo Sin filtro Seguimos en la conversación Delineando Dibujando El nuevo Chile Acá Del Chile Constituyente Y tenemos listas A nuestras invitadas Las estaban microfoneando Poniéndole los micrófonos Ahí en un momento Algo Chascón De este programa Ahí de cualquier programa Por supuesto Pero ya estamos listos Para presentarlos Mientras El productor De alguna manera Trata de acomodarse El asunto ahí Y no me muestra Lo que necesito En este minuto Para presentar A nuestras invitadas Pero esto es así Porque la televisión en vivo Es un tobogán Una montaña rusa Vertiginosa Saludamos de inmediato A Catalina Lago Feminista Abogada Magíster En Derecho Público Profesora De Derechos Humanos Y Género En la Universidad Alberto Hurtado Actualmente Candidata Por el Distrito 10 Catalina Muy bienvenida Muchas gracias Por estar acá Muchas gracias Por la invitación Veo que viene Con contenido Ya no verbal Para esta conversación Sí Fantástico Muy bien Y en la otra esquina Ya que es un tema Tan polar Este Que no se puede presentar Como en el box Tania Córdoba Feminista Pro vida Socióloga Preside la corporación Mujer Niño Y comunidad Actualmente Es candidata Por el Distrito 7 En Valparaíso Puerto Principal Tania ¿Cómo está? Muy bien Iván Muchas gracias Le puedo hacer una pregunta Quizás Obvio Tiro Yo ya creo que Eso es lo que me vas a preguntar Porque esto puede tener que ver Con mi estrechez conceptual Y por eso pido disculpas De entrada Pero ¿Se puede ser Feminista Y pro vida O ante interrupción legal Del embarazo? ¿Pueden ir juntas Esas dos cosas? Se puede Se puede Cuando estamos en contra De que maten a las mujeres Y estamos en contra De que maten a los niños Que están por nacer Que maten a las mujeres No, pues feminista Porque estoy en contra De que nos maten A las mujeres Y me declaro Pro vida Porque es la forma concisa De darle un contenido Que después podemos conversar Porque estoy en contra De que maten a los niños Que están por nacer Ajá Perfecto Catarina A ti ¿Qué te parece esa...? Yo no voy a sacar El feministómetro No me decilo Pero Pero yo creo que Plantear el debate Entre pro vida Y Pro muerte Es una caricatura Yo también estoy a favor De la vida Como feminista Y que Promuevo el aborto legal Como una solución Para una serie De problemas Que tenemos las mujeres En este país Pero yo amo la vida Y peleo por la vida Como abogada De derechos humanos Fui abogada En, por ejemplo Casos de ejecución Sumaria durante la dictadura Desaparición forzada Hay muchas mujeres feministas Del movimiento feminista De mujeres Que han luchado Por la vida digna De las mujeres Por la vida Arriesgando su vida Durante la dictadura Entonces creo que Es una caricatura Plantearlo como Pro vida O pro muerte Pro aborto También ya lo plantea La periodista argentina Que seamos más rigurosos En el lenguaje Ustedes estaban viendo El debate que teníamos Con los panelistas Y justamente Acá Se expresaron Lo planteó Nico Una serie de Garantías Que se podrían incorporar A la constitución A propósito Del tema que nos convoca A ti Te parece también Que se podrían Incorporar Esas mismas Digamos Se podrían correr Los conos Hasta el lugar Que dibujó Nico O te parece Que se puede ir Más allá ¿Qué te gustaría Que contuviera La actual constitución La que viene Con respecto a Derechos sexuales Y reproductivos? A ver Yo creo que el piso mínimo Es reconocer Como derecho Dentro del catálogo de derechos Los derechos sexuales Y los derechos reproductivos Pero si uno mira Por ejemplo Las constituciones comparadas Claro Bolivia reconoce A hombres y mujeres Los derechos sexuales Y reproductivos Ecuador Reconoce En la faceta De la salud sexual Y salud reproductiva Vinculado al acceso A los servicios de salud Y a la educación Y luego tienes Otras constituciones Como la mexicana Y la paraguaya Que lo que hacen Es reconocer Componentes de los derechos Reproductivos Como el derecho A decidir libremente Y responsablemente El número de hijos Y el espaciamiento Que son componentes De los derechos reproductivos En nuestro país Yo creo que va a depender Mucho de la correlación De fuerzas Que hay en la convención Constitucional ¿Cierto? En cuanto vamos a poder avanzar Pero lo mínimo Que podemos exigir Las mujeres Es que se reconozca Nuestro derecho A tener cierto Reconocido Constitucionalmente Derecho sexual Y reproductivo O sea Ese es el mínimo ¿Tú compartes ese mínimo Tania? A ver Yo creo que Yo parto De lo que ustedes Venían discutiendo antes Yo parto De que en la constitución Tiene que estar Garantizado el derecho A la vida Y que todos nacemos Igual en dignidad Y derecho Y que esté este mandato Al legislador De proteger la vida El que está por nacer Estoy de acuerdo En que hay que Poner en la constitución Dentro de este Decálogo Que a mí no me gusta Llamarlo decálogo No me gusta la idea De la lista de supermercados De derechos sociales Pero sí estoy de acuerdo En que es necesario Que muchos entren En la nueva constitución Y que ahí El concepto De planificación familiar Y otros conceptos Que tienen que ver Con la autonomía Y la decisión Y los derechos Reproductivos De las mujeres Estén Estén ahí contenidos Sin embargo Yo hago la diferencia De nuevo Y aprovecho de tomarme Lo que dijo Tu invitada Desde Argentina Andrea Duplá Andrea Duplá Respecto De las terminologías Y del aborto Me gustaría Poner el hincapié Ahí Dejarlo El tiro Claro ¿En qué? En que Yo quiero que las cosas Se digan por su nombre Yo le voy a decir Aborto a los que es aborto Y creo que Y le voy a decir Niño Al niño por nacer Y le voy a decir Guagua Porque así es como Lo he vivido Y así también Lo viven las mujeres A las que yo atiendo Que están en embarazo No conozco a ninguna mujer Que como Mai Torcini Vaya y le diga Cicoto al hijo Que tiene su vientre ¿Cuál es la...? Quiero saber ¿Qué es lo que pasa Como en el panel Con respecto a la nomenclatura? ¿Ustedes también Tienen algún tipo De problema O alguna duda O una reflexión Respecto a Interrupción Legal del embarazo Aborto A la manera En cómo se la nombra ¿Cuál...? Una reflexión Desde el concepto De vida Porque eso es súper importante ¿Desde cuándo hay vida? Por ejemplo Santo Tomás En su momento Sostenía que la vida Empezaba a los 40 días Desde la gestación Porque en ese momento Se infundía el alma Nosotros entendemos Que hay vida Desde el momento En que hay fecundación Y eso puede suceder A las dos o tres semanas Después de haber tenido Relaciones sexuales En ese sentido El concepto acá Fundamental es vida Porque si yo considero Que hay vida Para mí es aborto Si yo considero Que no hay vida Sería una operación Común y corriente En la que yo me saco Cualquier cosa No con una Con una identidad propia Una posibilidad De desarrollarse a futuro Entonces Es que es una reflexión Pregunta A ambas al mismo tiempo Porque para mí Es muy importante Saber desde cuándo Consideran que hay vida Yo creo que Jurídicamente es irrelevante Lo importante Es saber Cuál va a ser El mandato de protección Que vamos a establecer Incluso si se establece A nivel constitucional Podemos mirar Lo que ha hecho La Corte Interamericana De Derechos Humanos Interpretando La Convención Americana Sobre Derechos Humanos Que establece Un mandato de protección Desde la concepción Y incluso ahí dice Bueno La protección De la vida prenatal Es gradual E incremental No es absoluta Y admite excepciones Y lo establece En un caso Que era Sobre la prohibición De la fertilización In vitro En Costa Rica Que es el caso Artavia Murillo Versus Costa Rica Hace varios años Ya 2012 Si mal no recuerdo Entonces Con independencia De si hay vida O no hay vida El mandato de protección Es gradual E incremental Y yo creo que Es relevante también Cuando estamos conversando Sobre interrupción voluntaria Del embarazo O aborto Que si discutimos Por ejemplo Sobre el proyecto de ley Que se está tramitando Hoy día en el Congreso Que es de despenalización Hasta las 14 semanas De gestación Bueno Ese no es tampoco Un proyecto Que sea extremo Y que permita A las mujeres Interrumpir su embarazo En cualquier minuto Del embarazo Pone un límite De manera tal Que ese proyecto Fija un equilibrio Entre el derecho A la autonomía De las mujeres El respeto A sus derechos Y a poder Moldear su proyecto De vida De acuerdo a sus propias Convicciones y valores Y por otro lado La protección De la vida Del que está por nacer De manera tal Que hay un equilibrio Y hay un límite Para interrumpir No es un proyecto Aborto libre No es un proyecto Aborto libre ¿No es cierto? No Si quieres entender Como aborto libre Que se puede En cualquier minuto No Porque fija un plazo De 14 semanas Y ahí hay un equilibrio Entre distintas Protecciones De derechos Y bienes jurídicos Mi impresión Es que Catalina Hable de que es Irrelevante Cuando empieza La vida Yo creo que Ahí está como El meollo Del asunto Siguiendote Ese argumento Uno podría abortar Una guagua Un hijo De 8 meses Adentro de tu vientre Digamos Me gustaría preguntarle A Tania Si está de acuerdo En que es irrelevante Cuando empieza la vida No pues Me parece La máxima relevancia De hecho Porque Por el mismo punto Que nombra Catalina Yo creo que Si hay una protección Aunque sea progresiva Del que está por nacer Es porque Ahí hay una vida Entonces No estamos protegiendo Nada Un poquito En el vientre Estamos protegiendo A un miembro De la especie humana Que está en gestación Dentro de su madre Pero que es un Individuo Distinto Entonces Decir que es irrelevante A mí me parece Que es tratar De evitar Aquello que parece incómodo Por poner la discusión En los términos Que les parecen cómodos Y yo creo que Las cuestiones Las tenemos que hablar Como son Carolina No sé si le quieres Responder a Magdalena Que planteaba esto De que Claro Si te parece irrelevante Desde el punto de vista Jurídico Se podría interrumpir Ese embarazo En cualquier minuto De la gestación Es que Di las explicaciones De por qué Era irrelevante Jurídicamente Ahora Yo creo que Cada mujer Como ser humano Autónomo Que tiene derechos humanos Y que tiene El derecho A una ciudadanía Plena Y por lo tanto Que se respete El diseño De su proyecto De vida Yo creo que Ahí Cada mujer En su fuero interno De acuerdo a sus convicciones Y sus creencias Religiosas Morales Defina Si está Dispuesta a tomar Esa decisión Que es una decisión Difícil Que es una decisión Dolorosa Ninguna mujer Te aseguro Que va a estar feliz Por practicarse un aborto Es una decisión Difícil Pero que la tome De acuerdo a sus propias Convicciones Y no a las tuyas O a las tuyas Ustedes A través del Estado No nos pueden imponer A nosotras El resto de las mujeres Una decisión Además bajo de la amenaza De una sanción penal Yo creo que la sociedad Si tiene el permiso Para eso Pero bueno Te puedo atrever Un poquito más La pregunta Porque efectivamente Yo te pregunto a ti No desde la perspectiva jurídica Te pregunto a ti Como candidata Convencional constituyente Cuando tú Catalina Consideras que hay vida Yo considero que Hay vida Bueno no sé En verdad No me he preguntado En el momento Estamos hablando De vida humana Pero porque yo Como soy abogada Tengo una deformación Profesional terrible Entonces yo pienso En el embrión Y luego en la concepción Entonces tengo Una deformación tremenda Ahora Yo soy mamá Y yo tuve Dos embarazos Que fueron deseados Y desde El minuto De la concepción Me sentí feliz Con ese embarazo Desde la concepción Pero es que Es Yo te pregunto Como candidata Porque finalmente La gente Por mí no va a votar Por Magda no va a votar Por Nicolás tampoco A mí me hubiese encantado Estar en tu postura Pero no logré llegar A la papeleta Pero creo que Valóricamente es súper importante Que la gente sepa Cuáles son tus ideales Y desde cuándo Tú consideras Que tiene que haber Una protección Desde el concepto De vida Yo estoy de acuerdo Con el razonamiento De la Corte Interamericana De Derechos Humanos En el sentido De la protección Gradual e incremental De la vida Tenemos que hacer Tenemos que hacer una pausa Vamos a hacer una pausa Vamos a seguir conversando Después las preguntas Guárdenlas Porque es el momento En que ustedes Le plantean sus dudas Sus inquietudes A nuestras entrevistadas Del día de hoy Conversamos de derechos Sociales y reproductivos En el día de hoy Antes te quiero contar Que llegó a Chile La primera cadena De hamburguesas orgánicas Bite Me Organic Burger Las mejores hamburguesas De carne angus Natural De la más alta calidad Libre de hormonas Antibióticos Y esteroides Además con la mejor hamburguesa Vegana La Impossible Burger A base de plantas Y raíces Encuéntralas En Apoquindo 4900 Terraza Omnium Síguenos en Instagram Arroba Bite Me Organic Burger Y saludamos también A Ciudadano Empoderado Que ya debe tener Las biografías De nuestras constituyentes Las que nos acompañan En el día de hoy Para estas elecciones Tú bien sabes Que no solamente Se eligen convencionales Constituyentes También compiten Alcaldes concejales Y los nuevos Gobernadores regionales Son muchos los candidatos Que hacen campaña En la www.ciudadanoempoderado.cl Accedes al mayor catálogo De candidatos Por distritos Detalle de las ideas Que impulsan Y una pequeña Reseña biográfica De ellos Ya lo sabes Ciudadanoempoderado.cl Es parte de la conversación En la que se delinea El nuevo Chile Acá en Sin Filtros Hacemos una pausa Muy breve Un santiamén No sé cómo definirla Pero muy breve Y seguimos con más Ya volvemos Mejorar la experiencia De las aplicaciones Y sitios que usamos Frecuentemente Se ha vuelto fundamental Soho 25 años Potenciando la presencia En internet De grandes empresas De la región Desde sitios de e-commerce Venta de autos Casas Y por supuesto Sitios financieros Soho Diseñando experiencias Muy bien Seguimos haciendo Sin Filtros A través de las pantallas De Vive Y ya estamos Para el tercer bloque ¿No? El bloque donde Tenemos conversación La conversación Fluye mucho más Porque nuestros Paranistas Le hacen preguntas A nuestras invitadas Estamos con Tania Córdoba Candidata por el Distrito 7 De Valparaíso Y con Catalina Lagos Feminista Abogada Candidata Por el Distrito 10 Quiero partir contigo Irina Garamano Porque en el corte Me decías Quiero partir yo Quiero partir yo Y ya Sí, lo que pasa es que Actualmente Hay 111 mujeres Embarazadas Involuntariamente Pero ni siquiera Habiendo planificado ¿Cierto? Es decir Planificaron Tomar anticonceptivos Que resultaron Ser parte de una pila De anticonceptivos Que no estaban funcionando Y nadie sabe Qué hacer ahora Quiero preguntarles A las panelistas Para salirse Pero igual mezclar Un poco el tema De los valores O el tema De la perspectiva ¿Qué harían Con ese problema? ¿Tania? ¿Quieres partir tú? Yo creo que Ahí Lo primero ¿Algunos son menores de A? Sí 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 Yo creo que A esas mujeres Hay que indemnizarla Y hay que mandar A los laboratorios Que concursaron Que se ganaron licitaciones Y no cumplieron Con lo que Con lo que tenían que cumplir Y creo que El Estado Debería tener ahí Un compromiso De por vida Con esas criaturas Con los hijos De esas mujeres Y debería haber también Un apoyo En salud mental Para la situación Que ellas no estaban planificando Ellas estaban haciendo Planificación familiar En sus consultorios Y tuvieron este resultado Por la negligencia Del Estado Y de las empresas Pero tú En ningún caso Consideras que Esas mujeres Tendrían derecho A interrumpir Su embarazo Porque a mí parece Que una situación Demasiado Fuerte y grave Lo que ocurrió Entonces Plantearlo solo En términos De responsabilidad civil Indemnizar a las mujeres Me parece un poco Liviano En la manera De tratarlo No creo que al horror A las circunstancias Muy terribles Que deben estar viviendo Porque tener un embarazo Cuando no está planificado Cuando tienes una proyección O incluso Cuando ya tuviste hijos Y en tu planificación Con tu pareja sola No quieres tener más Y sabes que viene ahí La responsabilidad De una nueva vida A ese drama Yo no le sumaría Por ningún motivo El drama del aborto El aborto Es una cuestión dolorosa Y trae consecuencias Para toda la vida Y él le estaría poniendo Encima De esa situación Esta otra Yo no haría eso Juliana, ¿tú cómo te planteas Respecto de esa cosa Que está pasando el día de hoy? Ya no es hipotética Esto ocurrió en Chile Está pasando hoy Yo creo que el Estado de Chile Tiene que asumir Su responsabilidad Habilitarle A esas mujeres La opción de Decidir si continuar O no con el embarazo Como a todas las otras mujeres En las condiciones A lo menos Que se está debatiendo En el Congreso Hoy en día Que es un proyecto de ley Que va en la línea correcta Pero es insuficiente Porque no establece El derecho a acceder A los servicios De prestación de salud Cierto Ni otras garantías básicas Para el ejercicio del derecho Pero creo que el Estado Tiene que hacerse responsable Y eventualmente Está arriesgando Su responsabilidad internacional Por estos hechos De manera tal Que no solamente Tiene que reparar O indemnizar Pecuniariamente Tiene que Adoptar todas las medidas De satisfacción Rehabilitación Y garantías de no repetición Para que esto no vuelva a ocurrir Nunca más en nuestro país Cuando plantean Lo del acompañamiento De esos niños O niñas ¿A qué te refieres exactamente? ¿De qué se trataría? ¿O qué? Digamos ¿Cuál sería el alcance? ¿De qué opción real estoy hablando? Claro De esos niños y niñas ¿Cómo se hace? ¿Cómo el Estado Acompaña a esos niños? O sea Yo creo que a esos niños El Estado Les debe servicios Como educación Les debe salud Les debe Derecho a la vivienda Y además Dependiendo de la decisión Que tome ese grupo familiar Y esa mujer Creo que Hay que poner énfasis En el sistema En una reforma Al sistema de adopción Porque puede ser Que muchos de ellos Sus madres Los quieran dar en adopción Y es un tema amplio Estoy abriendo otro flanco En esta discusión Pero yo creo que Si estamos en la discusión Constituyente Estamos en esto Es precisamente Para crear las instancias Para que el Estado Pueda responder A esos dramas sociales Y no tengamos que estar Viendo en el aborto Una forma de solucionar Porque el aborto No soluciona El aborto trae Otro problema más Irina Calamano Me llama la atención Que la argumentación De Tania Hay como visos De todo lo que uno Querría discutir En una constitución Como con este ejemplo Como que se le ve Otro prisma Es decir Como cuando hay un tema En donde la voluntad Es otra De la cual sería En el caso De que alguien quiera Voluntariamente abortar Digamos Habiendo podido Tomar anticonceptivos Y habiendo funcionado Y habiendo quedado embarazada Igual Como cuál es entonces La diferencia Entre los derechos Que merece una persona Teniendo la voluntad o no De haber nacido O digamos Como cuál es la diferencia Que estás haciendo Porque a todos los niños Les debemos derechos No, obvio Obvio que sí Yo no estoy diciendo Que estos niños Deben tener más derechos Que otros Lo que estoy diciendo Es que El Estado Va entregando Diferentes garantías Incluso el programa Chile Crece Contigo Va abriendo Diferentes instancias De protección Según grado De vulnerabilidad Yo creo que en este caso Eso tiene que estar Porque el error Es tal Que la reparación Tiene que ser No sé cómo se dirá En términos jurídicos Pero tiene que tener ahí Igual dimensión Eso Eso es Por eso te digo No es que yo esté poniendo A unos niños Que deben tener Mayor o menor cobertura Sino que aquí El caso está dramático Que el Estado Tiene que responder con todo Quería preguntarle A Catalina Porque me había interesado El tema Del apoyo del Estado A los niños No deseados O que salen adelante Aprovecho de decir Que por ejemplo La Fundación Chile Unido Que es una de las más grandes Instituciones Que apoyan A las madres vulnerables Ha estudiado Que La gente Que ellos Que ellos apoyan Un 77% De las mujeres Que llegaron ahí Porque tenían la duda Si abortaron o no No abortan al final Porque en el fondo Ahí uno ve Que la sociedad Si se pone las pilas Y da ayuda efectiva La mayoría de las mujeres Opta por tener Ese niño Que aunque sea Todo lo indeseado Que fue Pero ya salimos De ese tema Le quería preguntar A Catalina Que tú dices Que eres pro vida Yo te creo Tienes dos hijos Todo lo que tú quieras ¿Qué te pasa Cuando Porque sabemos Que es como un drama El aborto en general Es una decisión difícil Y todo Pero en todas Las celebraciones Que ha habido Con el aborto En Argentina O con las tres causales Hace tres años Con el gobierno De Michelle Bachelet O ahora Cuando empezó La discusión De las diputadas Hay una euforia Y un Que a mí me da Me da pena Porque yo creo Que es una legislación A lo mejor necesaria A lo mejor no No entrar en esto Pero no creo Que alguien esté feliz De pasar por esa situación Entonces a mí A mí me choca mucho Esa algarabía De estas diputadas O de la gente Que las apoya Con una medida así ¿Qué te pasa a ti con eso? Es que la felicidad Es porque se nos reconozca Sujetos de derechos Es porque se nos habilita A tener una ciudadanía plena A que se nos reconozca Nuestra autonomía Pero antes no era sujeto de derechos O sea Da para esa felicidad Oye Por fin voy a poder acabar Con la vida O no vida Con el ser humano No, por fin no voy a tener Que morir yo Por fin no voy a tener Que someterme La mortalidad en Chile De la mortalidad materna Es ínfima O sea Solo nos gana Canadá En toda América Es un riesgo terrible Incluso si quisieras Tener hijos después Puedes quedar infértil Con un aborto clandestino Mal hecho No seguro Yo no te desprendería Los números Porque de verdad La mortalidad materna Es casi casi inexistente No he dicho números El que sea una persona Con riesgo de morir Por hacerse un aborto Me parece suficiente No podrías ni salir en auto Irina Porque es probable Que te maten Al andar en auto Es que el Estado No puede garantizar Que mi auto sea seguro Pero si me puede garantizar Poder salvarme De un aborto Difícil A la dicotomía Que yo veo Entre la alegría Y el drama Digamos ¿Te pasa que es un...? Todos los reconocimientos De derechos Que hemos logrado Las mujeres A punta de lucha Como el derecho a voto Como el derecho A decidir ¿Cierto? Generan evidentemente Alegría En el movimiento De mujeres y feministas Porque llevamos Muchos años Viviendo En una situación De imposibilidad Por una serie De obstáculos legales Institucionales Y culturales De disfrutar Nuestros derechos Y el día que se acabe La violencia de género También vamos a celebrar Pero ahí no hay Una tercera vía Involucrada Es mi aporte Mi corolario Perfecto Nico Sí Yo veo Más que una pregunta A veces Noto cierta Falta de empatía En algunos sectores También Ponerse en el lugar De los otros De la otra Y yo creo Que la convención Constitucional Tiene que llevar A eso Porque si Nos quedamos Atrincherados En nuestras propias Concepciones Va a ser un poco Difícil Avanzar Y entendernos Yo no sé Cuánto Podríamos debatir Por ejemplo Con Francisco Si él está Atrincherado Solamente En su posición Del catolicismo Y No busca Quizá Entender Los difíciles Momentos Que están pasando Mujeres O las personas Gestantes Que están En estas condiciones O comparar Por ejemplo Que lata Que no te pongas Del lado de la vida De una persona Que hay indefencia Que no se puede defender Es que no se trata De eso Es lo mismo Lo mismo Que tú dices Siempre amigo Las caricaturas No son buenas Lo que pasa Es que yo veo Que en este tema Es difícil Avanzar Bueno Lo decía también La periodista argentina Va a ser lo más difícil Del debate Pero Noto falta Empatía Noto falta A mí me tiene Un poco Con decepción Un poco Yo noto La misma falta De empatía De usted Respecto a la figura De este niño Que yo siempre lo voy a decir Niño que está por nacer Ojalá algún día Se pongan del lado De ellos también Falta de empatía Es que yo Estoy un poco Con lo que dice Francisco Y quiero que me digas Falta de empatía Con quién Porque de ahí Te puedo responder Falta de empatía Con las mujeres Yo trabajo Apoyando mujeres En embarazo Me he dedicado a eso Y me he dedicado a eso Porque yo Viví un embarazo Siendo estudiante Lo que pasa Tania Es que ustedes Quieren llevar Imponer Sus visiones A las decisiones De otras personas A decisiones Que son autónomas Decisiones De sus propios cuerpos De sus propios proyectos De vida Y eso no puede ser así No podemos imponer No podemos imponer Las visiones propias A las visiones De los demás Yo no sé Carolina ahí Quería decir algo Cuando yo quedé embarazada Mi proyecto Debiera ser socióloga Me demoré muchísimo Me demoré muchísimo Aún teniendo las redes Pero no creo que El perseguir Un proyecto de vida A mí no se me habría Solucionado nada Si me ofreces un aborto Yo lo que necesitaba Y lo que las mujeres Necesitan En esa instancia Lo que las mujeres Necesitan En esa instancia Es un sistema Estudiantil Que les abra las puertas Un sistema estudiantil Donde yo pudiera Tener a mi hija Para ir a clase Un sistema laboral Que no me dijera No puedes trabajar acá Porque tienes una menor De tres meses A mí me dijeron eso Cuando fui a pedir pega Entonces Falta de empatía No tengo Lo que yo creo Es que la alternativa No está En ofrecerle a esa mujer Aborto Te estoy diciendo Que lo que necesita Realmente Porque no podemos poner En jerarquía Mi derecho a la vida Y el derecho a la vida De las personas Que se están Dentro mío Son seres humanos Es un tanto Totalitaria Esa edición Catalina Catalina Quería decir algo Sí Yo creo que Es muy loable Lo que tú hiciste Y tu decisión Pero Tenemos que respetar A las mujeres En su toma de decisiones O sea Si tú Realmente eres feminista Y respetas a las mujeres Y las consideras sujetas De derechos Entonces vas a respetar Y vas a confiar En que van a tomar La mejor decisión Posible De acuerdo a sus convicciones Y sus principios morales Sus valores religiosos En relación con su propio Proyecto de vida O si no Estás decidiendo por otro Es que cuando tú vas A esa mujer Catalina Y yo te lo digo Porque yo las atiendo Yo las conozco Mujeres chilenas Inmigrantes Que están en esa situación Y creen Y cuando tú Les abres las posibilidades Y no les muestra Solamente el aborto Como una salida Esas mujeres Salen adelante Salen adelante Con sus hijos Si tú les pones Redes de apoyo Yo me dedico Años Yo he visto crecer Guaguas Y ni ser niñitas Y aprender a hablar Porque les entregas Las herramientas Si tú les pones Solamente una opción Obviamente Para allá El futuro va a estar oscuro Porque acá está la luz La idea es que tengamos De verdad abierto El abanico Que existan Múltiples opciones Y una de esas opciones Sea la interrupción Voluntaria Al embarazo No por eso Existirían 2009 Abortos Desde que se aprobó La ley De abortos En tres causales 50% de ellos Por inviabilidad Del feto 30% de ellos Porque se pone En peligro La vida De la madre 20% de ellos Por violación No existirían Hay que poner las opciones Pero no imponer La visión A los demás Me tengo que ir Lamentablemente Se nos acabó el tiempo Termina el filtro Del día de hoy Sin duda un tema Que da para mucho más Vamos a volver A conversar Acerca de los derechos Sexuales Y reproductivos De las mujeres Vamos a hablar De interrupción Voluntaria Del embarazo Vamos a seguir Tratando de prefigurar Cómo debiera Consignarse Todo esto En la nueva Carta fundamental Le queremos dar las gracias A nuestras invitadas Del día de hoy Tania muchas gracias Por haber venido Para acá Gracias por la invitación Que te vaya muy bien Y despedimos A nuestros panelistas Por supuesto Que les vaya muy bien Nosotros nos encontramos En la próxima Esto lo hacemos todos los días A las 21 A través de las pantallas De video Y vamos pinchando Todos los temas Que tienen algún tipo De tentáculo Constitucional Ya Que estés muy bien Hasta la otra Se me acabaron las palabras Chao 25 años potenciando La presencia en internet De grandes empresas De la región Soho Diseñando experiencias Bite Me Burger Hamburguesas Sangus orgánicas Libre de hormonas De esteroides Y de antibióticos Sabor inigualable Hamburguesas Hechas con verdad Y porque no da lo mismo Por quien votar Conoce a los candidatos A escribir La nueva constitución Para Chile Sus ideas Y propuestas En Ciudadanoempoderado Punto CL Presentaron Sin filtros Sin filtros Tshshshshshshshshshshshshhshhshshshshshshshhshshhshhshhshshhshhshshhshshshshhshshshhshshshshshhshshshshshshshhshshhshshshsh Gracias por ver el video